Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Dios dijo a Noé, construye una barca Dios dijo a Noé, construye una barca Hecha toda ella, de madera como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Los animalitos subieron de dos en dos Elegantes y canturos como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Los animalitos subieron de dos en dos Cajaritos y pingüinos como niños del Señor Si tú vas al cielo primero que yo Si tú vas al cielo primero que yo Dile a todos esos angelitos que también yo iré Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y dale la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor Gracias por ver el video.